Gracias. 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 es el valor de la vida Un-finance income. Gross investment. Minus net investment. Gross investment ka formula. Lease payments plus URB. Net investment ka formula. Piga solvaini question. Gracias. 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 So, 102 is? Gross investment? 71 to 100 is? Net investment? Difference? What is 38? Why is this? When will this amount come? Please, sir. Yes, sir. How is this amount of money? y 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 bien 70,000 or 71,200 what do you mean by 1200 or to where are you it means that it is it means 58,800 or 60,000 maybe 1200 difference es en el año es y 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 no 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 profit is the difference between 70,000 minus 58 800 y 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 Gracias. 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 Quartz.org Ltd. is engaged in the business of manufacturing of products. Manufacturer. Since a number of the prospective customers do not have adequate funds to purchase the vehicles against full payment, it provides a lease financing facility to customers. Good manufacturer. Who has been in the work? Since the number of the prospective customers do not have adequate funds to purchase the vehicle's payment. Therefore, the company has provided a lease financing facility to its customers. Is it a manufacturer? Yes. It has become less. Less is less. Less is less. It expects to receive a return at the rate of 15% per annum on the amount of lease funds. On 1st July 2nd time, QAL sold seven trucks to emerald good transport company. EGTC on lease. Who is clear? It's a deep sentence. It's a deep sentence. It's a deep sentence. And it's a lease. Based on the installments. The terms of the lease and the related information is as follows. But QAL is lesser and finally EGTCs. Let's see. Lease period is four years extendable up to the expected useful life of the trucks. That is five years. a life conformes suspensos en toda a least en charsal extender egtc has a guaranteed residual value who is egtc of 360 000 per truck for each truck till the end of the fourth year however the guarantee would lapse if the least term is extended to the 15th i got fourth year to end this time or again five years extend or leave of a guarantee next sentence and which means ownership is not expected to transfer to the lessee at the end of the lease and are payable in areas the cost of each truck is nine like price in case of outright sale is 13 lakh to three thousand per truck outright side ka matlab hotta ha immediate sale abhi immediate sale agar abhi beige depti to kitnay pebe depti 13,50,000 per truck kya chai yeh bhi zhem rakhna each truck ka pichhnhi line isi line faus bhi each truck haa bhi each truck haa bhi each truck haa bhi truck haa bhi trucks haa bhi trucks haa bhi trucks haa bhi trucks the expected is the value of each truck at the end of the fourth and fifth year is one fifty thousand and one lakh respectively required assuming that ql and eg tc intend to extend the least term for a period of five years underline of the first time of suspense patam what is the final least term five years it was a office up to least term or for used to like equally es se prepara, primero que tenemos que hacer un general de ingresos para recordar las transacciones y hacer un nodo que hemos construido en la galaxia en la mañana y incluye en la financial statements en el 31 de diciembre de 2011, si hay un problema en el nodo, hay una maturidad de análisis, una reconciliación y una narrativa de parágrafo. No, 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 no. 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 Unfortunately, no, no, no. No, no, no. No, no. 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 para las industrias general increase in the books of general entries for the year and I I I I I I I el 1 december 30 junio sí lesser o 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 lesser ah 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 el factor la sir hay finanza lees que se pasa chala quayla mi la de los sentencia leesa finance please i que baki point consider in gana basa kira padegui y una suficiente lees is a financier is why because least term and is equal to least term covers major part of economic you definitely were equal to like a standard covers major part equal on a message for example four years even then for last week four by five eighty percent 90 percent substantial ah 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 es el ah 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 y 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 información about guarantee so therefore okay so into seven each truck ¿Puedo escribir la pregunta? Sí, sí, sí. 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 es y es y 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 Gracias. 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 un año el un 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 y un 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 ¿Cash or bank debit? ¿Lease receivable? ¿Finance income credit? ¿2715224? ¿1297? ¿743? ¿1417415? ¿B? ¿Requirements? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Heading the night quarts are the limited? ¿Nos de financiación statements? ¿Nos de financiación statements? ¿Nos de financiación statements? ¿Nos de financiación cuent Geld? ¿Cuán de financiación Ethereum? ¿Vale $14,$20? Constructual. Undescended. Please pay us. Okay. el less than 1 year this house on was a one to two years 2715 224 223 2715 12 13 14 11 onwards 12 13 14 13 14 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 16 15 16 15 16 16 18 17 18 18 y 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 sí ya yo 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 voy a ver 5 la a fue de la vez ya yo le que usted y unguaranteed os un buen ejemplo un buen investment ya un and finance income un and finance income yaha un and finance income mani hai wazara dekke putin kaha se on yabiri onwards an and finance income onwards ah 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 es la un ¿Cantan 749 ¿Cantan A 3 4 3 4 0 8 3 4 0 8 7 6 3 last line mean last line net investment in these inshallah yes 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 yeah Gracias. 890 plus 700,000 double one five six eight nine six eight one five two one double three two two one six six eight seven 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 eight 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 seven 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 es con interstate lassey rentals areas amount URV la escuela la company Finance needs agreement. With EGTC. Summary goods. Transport Company Interest rate is 15% There are 5 rentals There are 5 rentals Receivable in areas There is un-guaranteed $700,000 Thank you Thank you Thank you y 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 también una cosa, llega el globo de los mandantes de comerciantes en el caso. Si tienes que tener el diseño y por eso no hay diferencia. No hay diferencia. Si tienes una transferencia de la sale de la inversión, ¿estas ganas, habrías que hacer la sellación? 10. No, 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 no. No, 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 lasras en el terceros. La zona de las reservas de la razón. y la sede la sede la sede y 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 es es la ser la conciliación ¿Cierto? 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 No. Pero una cosa extra es posible ¿Cierto? 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 de simple and manufactured in case of operating this or number two before solving a question of lesser amesha aapne conclusion rocker nickleese finance visa we are creating visa or then start solving a person a penna pereba donna opinion here of never come true coming or again operating no 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 cost of a section 15 million date of commencement of lease 1st january 9 useful life eastern annual rentals payable in advance प्रेक्ट उनटलन तो भी डिदी उस्ट बाए यह मने उसे नहीं अब बदायता तब अगर फर इसे इन ब्रेकित ना हो वाट पहले साल करेंटर इस ताथ साल कहा वाध काफी सिंपल सी ओला तो प्रेक्टिक यह आप कर देंगे लिकिन रसाख अभी la y no reduce by 5% 308 manana ahora por 90 porcentaje a esto es decir 6060 36 lak por ti señor y el de la semana que la gente busman que usted ni en la en la gente y el amor de la gente es simplemente me simple en que usted usted y a la sike talpa y hospital me retten y aap se pere de l'intri garengi right of use asset debit y ake short term leesa y a low value de shaz me n'y jata y aap 12 months or purchase option bhi okey y 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 ya 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 no 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 es no information of transfer of ownership any purchase option no purchase option information third point least term does not cover does not cover why does not cover major part working with three by six 50 percent eastern does not cover major part of economic life you 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 Gracias. As the lease payments, as the lease payments are, already, 76.1 percent, but it's working as the lease payments are already 76.1 percent of fair value, therefore, there is no need of present value. There is no need of calculating present value. Do you want to know the lease payments? y present value lenghe to go or come home but come as some answer 90% on a cheery ok please therefore present value of these payments are not substantially equal to not substantially equal to at the inception of the lease therefore presently lease payments are not substantially equal to fair value at the inception of the lease there is no information of a specialized lesson if i need to open this y y y y y y y ¿no? ¿Eso que te dijes de vista? ¿Verdad,viste de janevería, ¿cómo es elangemado de fatigue? ¿De欲? de carnet e a la concentración y ni di la 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 y a depreciation debrecimiento 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 ah i ah So you will not be transferred to the lesser to the lessee. The 25. y y y y el quebye lo que ya la ve así que la vida es es mi cara no es esto más el mes y eso ya había recibe al hai a mi cada la misma el la 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 no la 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 está bien aquí a 4 millones por la 4 millones de salas la gente la gente y la idea de este equipo es más la parte de la gente en esta samba bueno es que no que no 11410 y esta simple divide by the least a y 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 si he mi me si y 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 lo que y 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 ah 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 y y y y y y y y ... que es el número 5 el número 479 el número 7 el número 3 es y 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